Quidiócesis de San Antonio y Virgen de Guadalupe Radio 1380, unidos por la vida en el año de la fe, te invitan al Congreso de Matrimonio y Familia y Congreso de los Niños este 4 de mayo en el Centro de Convenciones Henry B. González. Sigue pendiente para más detalles y llámanos al 830-388-3009. Gracias por ver el video.